Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Y es que el Team Infierno no es el único que ha opinado sobre Jorge, sino que Diego, también conductor del reality, se ha posicionado a favor de ellos, ya que mientras se encontraba en medio de una transmisión en vivo, uno de los fans le dijo que se tocara el pelo si también le había dado lástima a Jorge como conductor. Muy seriamente, el también actor afirmó que no podía hacer eso, ya que no sería profesional de su parte. Pero después de unos segundos de silencio, pasó su mano por el cabello, confirmando aquel comentario y su postura. Es así como el público ha afirmado que Jorge no es un buen conductor y que lejos de contribuir al programa, hace que el ambiente se extrañó, por lo que muchos concuerdan con la opinión de Diego. Pero después de los acontecimientos y la polémica que se desató en las redes, Jorge no dudó en defenderse y afirmó que los miembros del Team Infierno están resentidos, por lo que ha sucedido con él, tanto dentro como fuera de la casa. Incluso ha sido objeto de acusaciones de fraude por parte del público en más de una ocasión. Me resulta curioso, ellos siguen aferrados, continúan jugando, incluso después de salir del programa. Están resentidos y es triste creer que solo porque uno intenta ser una buena persona cada día, ya no puede ser auténtico. Deben tener mucho dolor en su corazón para pensar que no pueden existir personas buenas en la vida. ¿Tú qué opinas? Haz de aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, estar al pendiente de nuestro siguiente video. Express Noticias, tu canal.